¡Suscríbete al canal! Y hace unos días salía a desmentir un idilio con su compañero de escena, Gravil Soto, quien mantiene una relación sentimental con Irina Baeva, asegurando que todo forma parte de una estrategia de publicidad para su obra El Precio de la Fama. Ahora desata pasiones con una imagen en semifini, la que fuera esposa de Sebastián Rulli y mamá de un hijo en común, Santiago, indicó que por ella no había problema en llevar a cabo esta treta publicitaria, pero que jamás se haría a crecer en discordia. No, jamás, eso sí lo tengo muy claro, a mí me sucedió en un momento y no está padre, entonces no, concluyó. De lo que no hay duda, es de su poder para subir la temperatura con una imagen en lo que posa con un bikini fusia apoyada de un barcón frente a la playa. ¿Qué opinas?